Entonces ahora sí, vamos a dar paso a la siguiente ponente de la mañana. Ella es diseñadora gráfica y periodista, con amplia experiencia en medios de comunicación, especializados en tecnología, videojuegos, mobile, startups, de todo. Es cofundadora y CEO de la empresa tecnológica y plataforma de promoción de apps GINAP, la primera empresa programática de Barcelona, empresa invertida por Kim Aventures, Caixa Capital Risk y Telefónica. Recomendada por la revista Wired como una de las mejores 100 startups de 2015. Casi nada. Con todos ustedes, Gina Tost. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Buenos días. Yo me llamo Gina Tost. Y voy a hablar de lo importante versus lo urgente. ¿Por qué? Porque sí, porque soy muy joven, pero he vivido algunas experiencias que me apetece un montón compartir con vosotros y que representan muy bien lo que he aprendido con lo importante y con lo urgente. Cómo he aprendido a priorizar y cómo he llegado a Tecnológica Santa Cruz. Esta frase la podemos encontrar por internet y siempre está asociada a Einstein. He encontrado un montón de imágenes en Facebook con la cara de Einstein, esa típica sacando la lengua. Y esta frase, que no es de Einstein, es de este señor que se llama Matthew Kelly en su libro The Freedom of Life. Y dice así, todos somos unos genios, pero si juzgas a un pez por su capacidad de escalar árboles, vivirá toda la vida creyendo que es estúpido. Y para mí esta frase resume muy bien eso de qué quiero ser de mayor, hacia dónde voy. Porque seguramente si mi padre es médico, yo intentaré seguir su carrera o puedo decidir para mí qué es importante, qué quiero ser de mayor y hacia dónde voy. Porque puede que la medicina no sea mi camino, por mucho que sea el de mi padre, el de mi abuelo, bisabuelo y tatarabuelo. A mí me encanta la tecnología desde pequeña. No es que me encante, es que me chifla. Os pongo un par de ejemplos. En el año 95, en mi casa había dos ordenadores. Uno con conexión a internet, 56K y uno sin conexión a internet. No sé vosotros, pero en el año 95 no era muy normal tener internet en casa. Y en mi casa, que un ordenador tuviera internet era lo mejor. O sea, era como una ventana, una puerta al mundo. Pero tengo el problema, que es que tengo un hermano menor, que se llama Sergi. Y claro, llegábamos a las 6 del colegio y ¿qué pasaba? Que habían guerras para ver quién conseguía ese ordenador que tenía internet. Nadie quería el ordenador tonto. Entonces tenéis que imaginar que cada tarde en mi casa había una guerra para saber quién se quedaba con ese ordenador conectado. Así que un día, ya harta de que mi hermano me intentara sacar los ojos para conectarse a internet, fui a una tienda de informática, compré un cable y cuatro cachivaches y monté, con unos 12 años, una red entre dos ordenadores que tenían sistemas operativos diferentes. Además, 12 años. ¿Qué hice? Prioricé. Dije, esto para mí es importante. ¿Sabéis? Si tenéis hijos o si tenéis hermanos, que compartir es casi casi una utopía. Entonces yo prioricé y dije, lo más importante para mí es que mi hermano no me saque los ojos cada tarde para conectarse a internet. Y entonces solucioné esto. Era muy importante. Años más tarde, creé un servidor de vídeo en internet que al igual que YouTube, servía vídeo. Pero yo lo hice muy casero antes de que saliera YouTube en 2005. Claro, eso es espectacular. Yo lo que hice es programar una especie como de reproductor donde tú podías poner play y pausa, podías subir y bajar el volumen, podías hacer un montón de cosas y yo subía vídeo a la red antes de que existiera YouTube. Por lo que soy la abuela de los youtubers, un poco. Soy la abuela del Rubius. Y bueno, eso que me llevó. Los medios de comunicación empezaron a ver en internet que había una chica que hacía cosas y que tenía desparpajo hablando y comentando cosas que pasaban en nuestro día a día y me contrataron. Y así empecé a trabajar, sin querer, para Televisa México, para la NHK, que es la televisión pública japonesa, para El Mundo, Expansión, IGN, Radiomarca, La Sexta, Antena 3, Televisión Española, TV3, Cataluña Radio y un largo etcétera de medios. Para mí, hacer ese servidor de vídeo no era urgente. Y yo en ese momento tampoco sabía que sería importante para mi carrera, pero yo terminé trabajando de eso gracias a que un día se me ocurrió montar un servidor de vídeo. Algo como muy tonto que tú te levantas y dices, voy a montar un servidor de vídeo. Así que fui periodista y por eso mucha gente me presenta como periodista. Pero en septiembre del 2013 me dio un TEP, que es un tromboembolismo pulmonar. Es como un ataque al corazón o como una embolia, que hay un coágulo de sangre que se va a los pulmones, te tapona y no puedes respirar. Pero esto no pasa de repente, como te pasa con las embolias o como te pasa con los ataques al corazón, ¿no? ¿Te quedas así? No. Eso tapona y despacito te vas quedando sin aire. Pues yo despacito me fui quedando sin aire hasta que llegué a una UCI. Y ahí, claro, toda mi vida, que era como una especie de lavadora de medios y prensa y la radio, la tele, los rodajes, el no sé qué, en esa lavadora en la que yo solamente era un calcetín, de repente paró. Me vi obligada a parar. Mi cuerpo me obligó a parar. No fue provocado por el estrés, pero bueno, como que me fue bien. Y claro, yo en esa cama, en la UCI 15 días y durante 6 meses de baja, pensé, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué es importante para mí? ¿Y qué es urgente? ¿Qué quiero? Entonces, no sé si vosotros jugáis a Zelda. No sé si alguien conoce. Vale, bien, dos manos ahí, tres manos. Bueno, 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 están saliendo, están saliendo. Bueno, el concepto de la trifuerza, el nombre, está sacado de Zelda, ¿vale? Pero yo lo utilizo para otro concepto. Para mí la trifuerza es otra cosa diferente. Para mí la trifuerza es el dinero, el tiempo y la salud. Y para mí la trifuerza es imposible. Es imposible tener dinero, tiempo y salud, todo al máximo a la vez. De hecho, cuando estaba en esa cama pensaba, ¿cuál sería la mejor manera de tener todo esto a tope? Es muy difícil. Además, por mi faceta de periodista he conocido un montón de gente. He conocido empresarios, estudiantes, funcionarios, artistas, cantantes, gente de todo el mundo. Y me he dado cuenta que nadie lo tiene todo. Conozco empresarios de éxito que tienen un montón de dinero, pero no tienen ni tiempo ni salud. Gente que tiene un montón de tiempo, pero no tiene ni salud ni dinero. Y gente que tiene salud, pero no tiene ni dinero ni tiempo. Y en ese momento, para mí la salud no era importante. Imaginaros, con 20 y pico años, tú nunca vas a pensar que te vas a quedar en una cama a punto de palmarla. Pero en ese momento te das cuenta de que la salud sí que es importante. Así que le añadí a la ecuación de qué quiero en esta vida. Y me di cuenta que el truco está en el equilibrio. El equilibrio entre el dinero, el tiempo y la salud. Suficiente dinero para que me pueda vivir bien, comer bien, irme de fin de semana. Suficiente tiempo para tener vacaciones un par de veces al año, irme de fin de semana, estar con mis amigos o mi familia. Y salud suficiente como para tener un catarro al año y que en primavera me moquee un poquito la nariz. Ya está, esta es la salud que quiero. Todo un poquito balanceado. Así que en esa cama, pensando en la trifuerza y pensando qué era importante para mí y qué era lo urgente, pensé, qué quiero hacer con mi vida, hacia dónde voy, qué hago. Fue un momento perfecto para poder un paror y decir, ¿y ahora hacia dónde camino? Este de aquí de la camiseta varilla es Javier Casares. Es una persona bastante reconocida en el mundo friki porque es una persona que ha escrito libros sobre tecnología, es una persona muy pionera en cosas como el SEO, es el rey de los frikis. Y la otra persona, el de la camisa azul, es Jaume Farré. Jaume Farré es un emprendedor en serie que ha fundado empresas como Acamon, que se ha vendido por 25 millones al grupo canadiense Imperus, o Trip4Real, que se vendió hace poco a Airbnb. O sea, es un emprendedor que lo que hace, lo hace bastante bien y no le va mal en la vida. Así que nos juntamos los tres y dijimos que queríamos montar algo, que nos apetecía hacer un proyecto del cual nos sintiéramos orgullosos, que fuera importante. Y empezamos a mirar qué queríamos hacer. Y lo que teníamos muy claro es que queríamos que fuera dentro del ecosistema mobile. Nos dimos cuenta de esto, que hay 6 millones de aplicaciones en iOS y Android, que no está mal, que hay medio millón de apps inactivas, que significa que los desarrolladores no las actualizan y tampoco reciben descargas ni de la madre del desarrollador, que eso es muy triste, que un tercio son juegos, que un millón de usuarios publican sus apps de manera activa, es decir, hay usuarios que publican una app y hay otros que publican 80. Que sepáis que la media está en 6 apps. Y lo que nosotros entendimos como un problema, que hay más de 2.500 apps que se suben cada día a las diferentes stores. Si cogéis vuestro móvil y entráis en la tienda de aplicaciones y os vais a la portada, veréis que hay como máximo, máximo 50. Y que más de estas 50, la mitad están repetidas, porque sale una arriba y abajo y sale la misma. Entonces, la visibilidad, el cómo el usuario termina encontrando las aplicaciones, es muy difícil. Siempre terminamos instalando el Facebook, el Twitter de turno y las cuatro apps que conocemos. ¿Cómo descubrimos si hay buenas detrás? ¿Cómo sabemos qué pasa? Entonces, fundamos GINAP, que es una empresa de tecnología, que utiliza la tecnología para crear una plataforma y diferentes herramientas para que desarrolladores de todo el mundo consigan usuarios en todo el mundo y para todos los sistemas operativos. Es decir, yo tengo una app y quiero estar en China en los Androids y yo te consigo esto a través de diferentes canales. Tenemos canales desde los típicos de los influencers, desde operadoras móviles, medios de comunicación, redes de afiliación. Hay un montón de canales muy diferentes. Y sí, el nombre es culpa mía. Me da un poco de vergüenza decir hola, soy GINA de GINAP, cantada. Es un poco... Pero lo pusieron mis dos compañeros, Javier y Jaume, porque ellos pensaron, supongo que era muy romántico pensar que tenías una socia que ha estado a punto de morir cuando fundó la empresa y que si moría, pues quedaría muy bonito en la contra de la vanguardia. Así pues, desde Barcelona, creamos una empresa de tecnología que trabaja en iOS y Android para 192 países. En el mundo hay 194, pero hay dos que no tienen conexión a Internet. La Antártida, porque hace mucho frío, y ahí poner antenas se ve que les cuesta un montón, y Corea del Norte, porque está Kim Jong-un y se ve que las antenas tampoco le gustan mucho. Pero bueno, 192 países no está mal. Pensad que para nosotros España representa más o menos un 2% de la facturación, por lo que nuestro principal negocio está en Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Japón, Malasia, Italia. Es decir, está repartido por todo el mundo. Este señor se llama Bill Gross. Bill Gross, al igual que mi socio Jaume Aferré, es emprendedor en serie. Bueno, Bill Gross como que ha fundado bastantes más empresas que Jaume Aferré. Y de hecho, seguramente tiene muchísimo más dinero que Jaume Aferré. Bill Gross ha montado un montón de empresas, todas relacionadas con la tecnología. Y un día se puso a analizar el porqué algunas de sus inversiones funcionaban y otras no. Empezó a analizar empresas como WhatsApp, YouTube, Facebook, Airbnb, Instagram, Uber. Empresas muy diversas. Y analizó cinco temas que él consideraba que eran claves para saber interpretar el éxito o fracaso de una startup. La idea, el equipo, ¿no? La idea es, hay un montón de libros, por ejemplo, en todas las librerías de tienes una idea, haz negocio, haz dinero con tu idea, tu idea es lo más importante. La idea. El equipo, ¿no? Cuántos MBAs y carreras en escuelas tipo Harvard, Stanford y S, Sade, hay. El modelo de negocio, ¿cómo consigue dinero esa startup? El dinero no es lo mismo empezar una startup con un euro o empezar el startup con 50 millones, porque podéis fichar a gente a golpe de talonario. Y el momento en el cual se ejecuta esa idea con ese equipo, con ese modelo de negocio. ¿Y vosotros qué pensáis que fue lo más importante? Pues lo más importante en un 42% fue el momento. El momento en el cual tú comienzas, coges esa idea y la sacas al mercado con ese equipo y con ese modelo de negocio. Cuando nosotros empezamos GnApp, no había nada. Hace cuatro años que lo empezamos. Y aunque, como ha dicho Manuel Fuentes, el iPhone empezó en 2007, no ha sido en los últimos años que hemos visto una maduración del sector, donde la gente que hace apps se dedica a hacer un negocio, más que solamente a hacer apps. A nosotros lo que vimos hace cuatro años es que la gente que hacía marketing para aplicaciones móviles era la misma gente que hacía el marketing para redes sociales y para páginas web. Y vimos que era imposible que funcionase, porque no es lo mismo. El canal no es el mismo. De la misma manera que no venderías igual una libreta que una pizarra, porque son objetos diferentes que se usan por personas y en momentos diferentes. No puedes vender de la misma manera las redes sociales, las webs y las apps. Así que creamos algo completamente específico para ese momento, para esa tecnología. Y eso fue muy importante. Así que pasamos de ser tres frikis en un sótano a ser 20 frikis en una oficina delante del mar en Barcelona con una motivación, que es ayudar a los desarrolladores a conseguir usuarios en todo el mundo, a que su idea no muera perdida por la cantidad de aplicaciones que se suben cada día a las tiendas de apps. Nosotros en el equipo somos 20 personas, un 70% de mujeres, que eso en una empresa de tecnología es un rara aves, es muy raro, pero somos un 70% de mujeres. Intentamos que cada persona se desarrolle en su área de la mejor manera que sepa. Es decir, no le damos un camino marcado, le decimos cuál es el objetivo. ¿Cómo llega? Nosotros le damos todas las herramientas para que pueda llegar de la mejor manera posible, que crezca profesionalmente, que tenga ganas de aprender de como profesional hacerse mejor, porque hoy está en GINAP y mañana está en otro sitio y si está en un sitio mejor nosotros nos alegramos mucho. Liderar al final no es imponer unos deberes, tienes que hacer esto para mañana, esto no funciona así. Liderar es escuchar y en un diálogo inspirar a la otra persona para que saque lo mejor de sí. Así que pasé de ser la niña de los blogs y la niña de YouTube y todo esto a la niña empresaria, la niña que tiene una empresa de 20 trabajadores en Barcelona y que trabaja en 192 países. Eso sí, no es de color de rosa ni mucho menos. Hemos tenido todos los problemas y casi siempre más o menos en primavera. Mirad, en 2013 empezamos con el problema, soy completamente sincera, la creación de la empresa. Es complicadísimo. Ya no es solamente un tema burocrático o pagar los 3.000 euros que vale, fundar una empresa. No, no, no. Os hablo de pactos de socios, de inversores, de todo el papeleo que si tenéis una empresa sabéis de lo que os hablo. Empezar esto con gente que son tus amigos es muy complicado. Además, en 2014 cogimos todo lo que habíamos aprendido en el 2013 y lo hicimos de nuevo de cero, volvimos a empezar. El primer año para nosotros fue como de aprendizaje. ¿Cómo creamos GnApp? Dijimos, vale, así funciona el mercado, este es nuestro producto, vamos a volver a hacerlo de nuevo con todo lo que hemos aprendido. Y así es cuando empezó a funcionar realmente la empresa. En 2015 tuvimos un problema que había robots que generaban instalaciones que no eran verídicas. Entonces, el volumen que teníamos era virtual, no era de verdad. Y creamos una tecnología para poder evitar esto. Y luego, en 2016 empezamos una nueva plataforma porque crecimos tanto que en la plataforma en la que estábamos se nos había quedado pequeña. Y eso no es tan fácil como arrastrar una carpeta y cambio de plataforma o desenchufo de aquí y conecto allí. No, eso es un poquito más complicado y de hecho tengo un equipo de ingenieros trabajando en esto días y días también. En 2017, bueno, que sepáis que llega primavera, otro problema va a caer. Y el futuro, incierto. El futuro, yo he llegado hasta aquí con todo lo que he considerado yo que era importante y no tengo ni idea. Para mí el futuro es esto, no sé si lo veis pero en el centro de la imagen hay un barquito. Para mí innovar es esto, para mí innovar es estar en una barca con tu equipo en un lago con niebla. Tú sabes que delante hay tierra, tú sabes que allí tú no la has visto, no la hueles, no la ves, pero allí hay tierra y lo sabes. Entonces tienes que remar con niebla. Vendrán tormentas, vendrán oleajes, hay gente que saltará de la borda, hay gente que subirá a tu barco, hay un montón de problemas y seguramente el camino que tú tomes para llegar a tierra no sea ni el más fácil ni el más rápido. Puede que des 20 tumbos como nosotros en 2014 que tuvimos que rehacer toda la plataforma. Para mí esto es innovar, no es romántico. Así que, ¿qué es lo importante versus lo urgente? ¿Qué hemos aprendido en todo este camino? Lo urgente es aquello que requiere nuestra atención directa, automática. Pensad que habrá muy pocas cosas en la vida que requieran a la vez ser urgentes e importantes. Yo calculo que en vuestra vida tendréis una, dos, tres máximo. Para mí el TEP, el tromboembolismo, fue urgente e importante a la vez. Pero seguramente muchas de estas cosas que nosotros pensamos que son urgentes o importantes realmente no lo son. Si nos viéramos desde un dron, si fuéramos nuestro señor y nos viéramos desde arriba, veríamos que aquello que nosotros consideramos que es urgente y que es importante, no lo es. Es nuestra propia percepción. Y en cambio, lo importante es aquello que hace que para que yo pueda llegar a un objetivo hay algo que me lo impide. Esto es importante. El poder apartar todo esto para que yo pueda llegar a la meta que me he marcado. Yo os digo, no tengáis miedo al cambio. A mí el cambio me vino un poco obligado cuando me dio el jamacuco. En ese momento sí que tuve que plantearme, bueno, cambio. Y en ese momento no me dio miedo, me daba miedo lo que estaba pasando en ese momento, que estaba en esa cama en ese hospital pinchándome heparina. Eso daba miedo. Pero pensaba, si salgo de aquí, todo lo que venga será súper fácil. Eso, que hay muy pocas cosas urgentes e importantes. Tenemos que verlo bien. Yo estaba en esa lavadora y era ese calcetín. No seáis un calcetín. No seáis un calcetín o una lavadora. Seáis un poquito propietarios del día a día, de todo lo que estáis viviendo. Porque la vida no es un río. Tú en un río te podrías dejar, harías el muerto e irías pasando por sitios. La vida no es un río. La vida tiene torrentes, agua sucia, agua limpia, agua calmada, un lago, ahora vienen peces, ahora se van. Esto es un río. Y tú no te tienes que dejar llevar. En esta vida tú tienes que nadar. Y yo ya tengo ganas de nadar hasta mi siguiente objetivo. Muchas gracias. Gracias, Gina. Volvemos con el fofito. ¿A quién se lo lanzamos? ¿Preguntas? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Que no me han hecho caso toda la mañana. Vayan preparándose la pregunta para lanzarla a justo tiempo. ¿No? ¿Todo claro? Sí, aquí hay. Vale, pues te lo voy a lanzar. ¿Ven? Ay, 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 vamos a matar a alguien. No tengo carne para esto todavía. Hola. Hola, Gina. Comentaste que el 70% de la plantilla de Gina App son mujeres. ¿Esto es un esfuerzo para la inclusión de las mujeres en el mundo tecnológico? Sí. Es voluntario, es voluntario. Cuesta un montón encontrar mujeres, más que nada porque de media en las universidades españolas hay un 10% de mujeres en carreras tecnológicas. Entonces, si hay un 10% que estudian algo relacionado con tecnología, luego es muy difícil contratarlas. Creo que el esfuerzo se tiene que hacer mucho antes, se tiene que hacer desde la escuela, desde casa, desde que las niñas son pequeñas. También desde los medios de comunicación, desde el marketing, para no vender la tecnología como algo para hombres porque no es verdad. La tecnología son herramientas que nos ayudan a hacer la vida más fácil. Creo importante que aunque no tengas una carrera tecnológica, que tengas un puntito de algo que te suene, eso también es importante. Por ejemplo, tenemos un equipo de ventas que aunque no son tecnólogos, tienen una base de tecnología porque a veces los hemos formado nosotros. Saben perfectamente cómo funciona una base de datos, cómo funciona una API, cómo funciona un Chrome, cosas que para cuando ellas puedan hablar con los clientes o los proveedores sepan exactamente qué pedir y de qué manera. Gracias por hacer eso. ¿Alguien más? Para que se lo pasen entre ustedes. ¿No? Bien. Pues continuamos. Aplausos para Gina, ¿cómo no? Me quedo con esto. Aplausos. Aplausos. Aplausos.